Bien, seguimos con el Petrolero Hípico TV a través de TV Río, el canal de todo el pueblo de Ciudad Bolívar y órbita televisión para toda la zona sur del estado de Anzuategui y por supuesto las redes sociales del Petrolero Hípico TV desde el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre, hoy jueves 12 de octubre, nuevamente en el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre dando ese apoyo a la hípica guayanesa. Vamos a conversar en esta oportunidad con el propietario del Hipódromo Internacional de Rancho Alegre el doctor Mateo Meo Pollino, bueno, historia en el estado de Bolívar, historia en toda Venezuela y a nivel internacional ya el Derby de Guayana se ha convertido a través de las redes sociales, el internet se ha convertido en una carrera que la ve todo el mundo. Doctor, sus palabras, hoy 12 de octubre, bueno, nuevamente, nuevamente el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre, las tribunas full. Estamos contentos, ustedes ven como la afición hípica nos apoya, creemos que es algo muy bueno para Ciudad Bolívar, frente al Derby de Guayana ya es un ícono de la ciudad, queremos que las autoridades tomen en consideración eso, Ciudad Bolívar necesita nuestro apoyo para que siga creciendo y Rancho Alegre es un aporte que quiere dar a la ciudad, inclusive queremos que la ciudad se extienda hacia acá y con nuestro espacio sobre todo turístico y uno de los puntos más importantes es la hípica, hípica nuestra que ya está en línea internacional, entonces eso es lo que queremos, que todos ustedes, estamos muy agradecidos con ustedes, siempre el petrolero ha estado con nosotros, le agradecemos mucho y creo que también la población toda tiene que incorporarse y todos los años el Derby tiene que ser algo especial para Ciudad Bolívar. Doctor, su llamado a estos empresarios que nos están viendo a través de las cámaras del Petrolero TV y por supuesto a estas instituciones, tanto públicas como privadas, para que apoyen la hípica guayanesa, para que apoyen este deporte de las carreras de caballo y por supuesto el turismo acá en el Estado Bolívar. Tenemos que comprender que estos son espacios apolíticos nacionales donde ayudan a proyectar una imagen, una imagen de país, una imagen de desarrollo, una imagen de amistad entre nosotros, donde aquí nosotros no tenemos, ustedes ven, ni de color, ni de raza, ni de punto de vista político, aquí estamos todos hermanados y el caballo parece que tiene esa posibilidad de hermanarnos. Entonces creo que eso tiene que ser un llamado para que el país se reconcilie y esto puede ser uno de los espacios conjuntamente con el turístico y que tanto necesita la nación para que la gente vengan aquí y sea el espacio, ustedes ven de tranquilidad, ustedes ven que aquí toda la gente está contenta, aquí no hay pelea, no hay ningún tipo de disturbio, la gente puede venir con tranquilidad y entonces queremos que esta labor sea apoyada por todos, sobre todo los empresarios, a ellos les interesa que hayan gente que vengan, mejoran los hoteles, podemos mejorar nuestras líneas aéreas que tanto nos hacen falta, y por eso es un llamado para que todos vengan, se acerquen al Rancho Alegre, nosotros estamos corriendo los jueves, ojalá lo pusiéramos a hacer de pelo domingo, para que la gente tenga un espacio para el esparcimiento, para la amistad, porque muchas veces pasamos años sin conocernos, sin vernos, y estos son sitios tranquilos donde pueden venir con la familia, las personas, y tener esa amistad y esa cosa que se necesita. Bueno doctor, como me decían muchas personas que vi hoy, que tenían un año que no los veían, me dicen, nuevamente el hipismo vuelve a unirnos. Eso, esa es la palabra, el eslogan, es un eslogan que ya tienen otra institución, pero también el hipismo une, une con una amistad sincera, nosotros los hípicos, entre nosotros, y nos apoyan, nosotros mundialmente, yo había visitado todo el mundo, y el hipismo me ha abierto las puertas, puertas inclusive desde el punto de vista comercial, tú quieres comprar algo y siempre consigues un hípico, que al saber que tú eres hípico, hay como una hermandad que te ayuda, entonces eso es lo que queremos nosotros, contagiar nuestra gente de Ciudad Bolívar, sobre todo, y de toda Guayana, y todos los vecinos, los estados vecinos, porque la ventaja que tiene Ciudad Bolívar, que está en un sitio estratégico, tenemos el Tigre a 45 minutos, Ciudad Guayana a 45 minutos, está Maturín, a una hora y algo, entonces, son ciudades que pueden apoyarnos, y al mismo tiempo, los ciudadanos, para tener un sitio de esparcimiento seguro. Bien, amigas y amigos, con estas tribunas del Hipódromo Internacional de Rancho Alegre, hoy, 12 de octubre, full, las tribunas del Hipódromo Internacional de Rancho Alegre, regresamos a los estudios del Petrolero Hípico TV. Gracias.